Después de Ahora me toca a mí, y si me permiten, llega el nuevo monólogo de Luis Chaten. Ahora vengo por todos los medios. Atlanta, jueves primero de mayo, Ridge Theater, Houston, viernes dos de mayo, Stafford Center, Miami, sábado 3 y domingo 4 de mayo, Teatro Trail, con Jean-Marie. Gracias por venir.